¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo os van? Pues sí, como pudieron ver en el título del video, estoy en Ecuador. Así es, mis amigos, estoy en Ecuador, en Guayaquil. Y pues básicamente este video era para informarles que voy a estar por un tiempo aquí en Ecuador, no por mucho, pero sí por un tiempo. Y también les quería más o menos hacerles una reseña de cómo fue mi viaje, mi trayecto hasta venir a Guayaquil, que hice mi primera semana aquí. Ya lo sé, estoy un poquito nerviosa porque estoy muy feliz. Y pues bueno, espero que les vaya a gustar el video, así que vamos a verlo. ¡Hola amigos! Ahorita estoy haciendo video porque estoy en Miami, yendo para Ecuador. Lastimosamente todo el viaje no pude hacer video porque fue muy cansado, el horario fue extremadamente cansado. Así que hoy al fin, tuve una dormida aquí en Miami, y a las 6 de la tarde tengo la salida para Guayaquil. Así que estoy dando una vuelta en Dorfing Mall, que es súper grande, así que ¡vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal les pareció mi primera semana aquí en Guayaquil? Muy chévere, muy chévere, ¿verdad? Muy bacano. Bueno, también quería agregarles en este video es de que si en caso quieren reunirse conmigo, no sé, díganme en dónde o en cualquier parte, no lo sé, pero que sea en Guayaquil, obviamente. Este, pues, les recomiendo que sea lo más pronto posible porque probablemente este video lo vayan a ver ya cuando esté por irme. O no lo sé, tal vez lo ponga antes, no lo sé, pero igual, si de verdad quieren verme, quieren reunirse, quieren conversar o comer algo por ahí, pues avísenme, conéctense en el Facebook. Ustedes saben que siempre me localizan allí, así que escríbanme al igual que en Instagram o aquí mismo en comentarios en YouTube. Díganme en Tati, yo vivo en Guayaquil también, este, ¿sabes qué? Para reunirnos en tal parte, o sea, pero bueno, obviamente que sea en lugares públicos. Para que no me secuestren ni me digan, no, mentira. No, mentira, amigos, estoy bromeando. Pero digo, o sea, sería mejor no reunirnos una persona, dos personas, sino que reunirnos un grupo. Por eso es que es mejor que se comuniquen y hagamos, no sé, algo en Facebook o en Instagram o en Twitter o no sé. Ya les estoy diciendo, tal vez no nos queda mucho tiempo, así que hay que aprovecharlo. Y yo sé, y me van a decir, Tati, ¿por qué nos avisas ahora? Lo que pasa es que yo quería aprovechar al mil por mil mi estadía aquí en Ecuador, porque no sé cuándo voy a regresar otra vez. Así que, por último, le decía, bueno, pues ya cuando me queden tres semanas o unos días antes de irme a Corea, pues reunirme con ustedes. Porque sé que muchos me han pedido, Tati, cuando viendes a Ecuador, Tati, nos avisas. Pues ya les estoy avisando y, pues, si se animan a reunirnos y, pues, ¿por qué no? Para vernos un ratito. Bueno, amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Los estaré esperando, los quiero muchísimo y, pues, ¡Adiós!